Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, estamos con un nuevo video y de que se va a tratar, pues simplemente de reaccionar a un super jugadorazo que se llama André Carrillo, es peruano y van a ser sus mejores jugadas, las mejores humillaciones si ustedes creen que hay otro video que debe haber por sus goles o por cosas increíbles que haya hecho ya sea con su equipo o con la selección pónganmelo en la caja de comentarios el link y haremos una segunda parte reaccionando al igual que lo hicimos como con Paolo Guerrero así que pongamos este video, sin duda alguna a mi me gustaría agradecer al dueño de este canal que se llama PG9Studio porque recopiló todas estas jugadas de André Carrillo yo sinceramente le agradezco para que podamos disfrutar de este jugadorazo y ahora si, empecemos con este videazo bueno, pues aquí se ve que tiene su dorsal 18 con peru y veamos que es lo que pasa quito un poquito la música para no tener aquí problemas con el copyright pero ya si veo que no pasa nada pues se las dejaré de fondo si no les pondré otra a ver, para empezar sus skins están muy muy bien ahorita se quito como a 40.000 colombianos y sin duda alguna de una forma muy muy... muy llan activada bueno con la bicicleta, la centra, a raíz pues fue como por el extremo izquierdo pero ahorita estaba por la banda derecha yo me imagino que puede rolar y pues eso entonces es muy bueno a ver, si sigue con el dorsal 18 es nada más para confirmar esa parte si, su dorsal siempre va a ser el 18, eso ya me quedó en claro a ver, pues sin duda alguna pone buenos centros, se quitó muy bien a Godin en esa parte ya saben que aquí en este canal los que se quitan a Godin tienen un respeto hasta acá eh y bueno aquí no pico la selección pero pared buena ah, palo yo iba a decir que golazo pero iba a decir que palazo no, que mal que no terminé un gol, era un jugador aquí el portero se la rijo, osea ese superman pulpo se despega en Navas de González pues lo hizo muy bien aquí sigue con las skills ah no, ah, 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 miren, miren, miren no, sin duda alguna un killer ahí de nacimiento yo me imagino nato 100% eh, que es lo que les iba a decir si ven que él juega como por la banda izquierda y la banda detenida si ven que él juega como por banda izquierda y por banda derecha pues si me lo ponen en la caja de comentarios de que él puede dominar las dos así como tipo Chukirozano que no le importa en que banda juegue pues sería una curiosidad que me gustaría saber o al menos, o tal vez unos clicks sean cuando juega en banda derecha pero al final se acomodó más en la izquierda eh, no sé, no estoy seguro eh, 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 eh Bueno pues vamos a la mitad del video Ya van 3 con 20 minutos Y aquí se hace un autofase hermoso Sin duda alguna un jugador que se ve que tiene mucha velocidad De 3 dedos las entra Es que si es muy Como decirlo Como que se mueve muy fácilmente No se le ve que tenga dificultad Al tratar de controlar el balón Y pues eso es muy muy importante Aquí otra cosa es que no haya controlado bien Su compañero Una disculpa por ese hipo Pero es que de tanta emoción de ver a este crack Ya está en el turno de aire Andrés Si es fácil ir al Mundial Creo que ese es el Mundial de Rusia Pues porque si no no tendría toda esa definición Entonces alcanzó a ir al Mundial Yo pensé que era así como un jugador ya veterano Que tal vez haya retirado de la selección Pero oye está bien O sea como un tipo que ya Paolo Guerrero Pero o sea digamos que ya Este por la velocidad y todo No yo pensé que ya tenía un poco más de experiencia Pero al parecer A ver al final del video voy a buscarse Ya me entro la felicidad Una de sus cosas favoritas Luego luego se ve que es el autopase Y aquí Ah Faltó nada para que fuera gol No mal Pero aquí se llevaba él a medio mundo O sea se llevó No les miento Ahorita como tres jugadores de ¿Cómo se llama? De Francia Y oigan Y lo hace con una facilidad O sea que No de veras que estas si son Humillaciones para el tipo de ¿Cómo se llama? De este Futbolistas con los que se está enfrentando Porque O sea que haga todo eso como si nada Y con una facilidad Y constantemente Es de reconocerlo muy bien Ahí fue poco y lo cometen penal O sea O fue penal No, no fue penal Fue afuera del área Ahí no lo vi Es que yo no vi el partido de Perú contra Francia Bueno creo que estas ya me van a venir siendo las últimas jugadas Y aquí se están enfrentando contra Bolivia Creo por el uniforme verde Y no Ah no Le reventó la cabeza Ah Que golazo No manches Así como venía Y en la media esquinita Bueno creo que esta va a ser la última parte Ahí la rechaza Este Sí Muy bien Todo Y La pone en la mera esquina Muy bien Ahora si vamos a buscar su edad Tiene Mide un 80 Su apodo es la culebra Su salario es de 2 millones de euros Equipo actual Ángel LFC O sea Como un equipo de Arabia creo Tiene 28 años Bueno O sea no es así Digamos que El más joven del mundo Pero creo que Ha pasado por un Ahora si un buen trayecto Porque aquí estoy viendo que estuvo en el Sporting En el Benfica O será un así tipo Imagen fake Pues según aquí en estas imágenes Estuvo en el Sporting En el Benfica Participó en la selección A ver Ya ahí estuvo Bueno Yo también me truco El recarrillo Sí miren Él jugó en Alianza Lima En Sporting del Boa En Benfica Y también en Watford Y ahorita este Su equipo actual es El Al-Qi-Al Si se pronunciara así O el Al-Qi-Al Bueno ya como sea El chiste es que es un jugadorazo 28 años La verdad está muy bien Yo les digo que ya era Un veterano Unos 33 34 años Por este A veces el tipo de calidad del video Se me hizo Se me encante a Un 2005 2006 probablemente Pero se ve que Desde chavillo Tenía todo el toque tapatío Y también toda la habilidad Así que eso sería todo en este video Fue un video un poco corto Pero la verdad Ya tenía ganas de subir algo Ya llevan como que Tres días que no hacía nada Y pues ahora si Ya estamos de vuelta Si quieren que reaccione A otro jugador Nada más pónganlo en la caja De comentarios Eso sería todo en este video No olviden de dejar su like También compartir este video Con sus amigos Y suscribirse Y suscribanse Si no lo están No olviden de activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!